Música Buenas noches a todo el mundo Buenas noches Mi nombre es mi custodialora Soy la vicepresidenta aquí de Nome de Código de Relaciones Públicas Es un honor tenerlos aquí En la casa de nosotros Si no es porque Silveria está aquí Miren que siempre los estoy invitando Para que lleguen acá Nosotros estamos encantados Con la visita que vamos a tener hoy Quiero decirles que Aquí en Orenesex Una de las cosas que nosotros hacemos Es tratando de promover la cultura La literatura La música Y también a través de eso Recordarles a todos ustedes Que vayan a la universidad ¿Verdad que sí? Porque están atrás ¿Ustedes van para la universidad? ¿Lo están pensando? Vamos Muy bien ¿Aquí? Muy bien Lo voy a estar chequeando Y aquí salen con la aplicación llena Oyeron Este programa Esta noche La visita de la persona Que le voy a presentar hoy Es auspiciada Por un programa que tenemos aquí En Orenesex Que se llama Pies Latino ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Ya Muy bien Para los que no saben De Pies Latino Los Dénesis Y es un programa Que nosotros tenemos Donde ayudamos a inmigrantes Que son profesionales O inmigrantes Que tienen crédito De otros países Para ayudarlos A que lo convaliden Y también Para terminar carreras acá Y ayudaros también A integrarse A la fuerza laboral Entonces Tenemos En la parte de atrás No sé si ven Que tres de nosotras Tenemos el memo De yellow Amarillo Blanco Y azul Que son los colores De la universidad En la parte de atrás Tenemos a Ana Luz García Ya tenemos a Luz Que me va a combinar Todo esto Y atrás 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 Tenemos a la doctora Mezquita Y ahora Les voy a Introducir Los dos Silverio Pérez Silverio Di hola Para que la gente Se lo introduzca Hola Hay Google Silverio ¿Cómo se dice Google en español? Google No, tú no quieres Decirlo en español Porque tendrías Que decir Gugulear Estaba Guguleando Hace el medio Y Aparecen un montón De cosas Me digo ¿Por dónde empiezo? Yo le voy a dejar Que él haga Lo que tiene que hacer Pero Les digo Que él es Un músico Puertorriqueño Él es escritor Conveniente Empresario Presentador De medios De radio Inclusión Y es también Conocido Por muchos De sus libros Muchos de sus Programas En la televisión Por ser Quemagomo ¿Ustedes saben Lo que es un quemagomo? Gracias a la gente Sí, sí Un político Así que Me va a matar Pero igual El político Está muy orgulloso De él Y entonces Hoy estar aquí Con nosotros Ven Sí, ven Ven Sí Un aplauso Y lo más importante Lo más importante Que va a ser El hoy Y esta Para esto Ustedes no necesitan Ser unos Nuevos Irmanos Se sabe Que la sonrisa Es reírse Es como si fuera Una medicina Para el alma ¿Verdad que sí? Eso no es Un humano Tiene que ser Un científico Para saberlo Y eso es lo que Lo va a traer aquí A todo el sol Entonces Esperamos Que lo disfruten Gracias Vamos a hacer Varias cosas Porque Me parece Que es importante El tema Que me trae De De la importancia De uno Lograr La mayor cantidad De estudios Posibles Yo vengo De un barrio En Puerto Rico El barrio Mamey De Guaynao Yo me crié En un barrio En una familia Bastante grande Somos 14 Hermanos Mi papá Cartintero Mi mamá Obviamente Tenía que estar A cargo De atender La familia Porque no tenía Tiempo Para más nada Y En el barrio Donde yo me crié Prácticamente Casi nadie Llegaba Inclusive Hasta Escuela Superior Así que yo soy La primera persona De ese barrio Que pude ir A universidad Y Muy tarde Luego Aprendí que El conocimiento Es poder Sobre todo En este país En la medida En que Más conocimiento Tú puedas Obtener Más poder Tienes Para echar Hacia adelante Y Yo fui La primera persona De mi entorno Que fui a la universidad Y gracias A Ir a la universidad Desarrollé una carrera Como ingeniero Químico Pero en un momento Determinado El haber estudiado Me dio el poder De poder Cambiar Lo que quería hacer En la vida Y luego De 10 años Ser ingeniero Pues Este Me Entregué A la pasión Que era La música Las comunicaciones Y entonces Lo lindo De la vida Cuando uno Ha podido Estudiar Y adquirir Mucho conocimiento Es que entonces Puedes evolucionar Hacia otros campos Y en un momento Determinado Pues fue la música Y en otro momento Determinado Fue tener programas De radio y televisión Y en este momento Mi pasión mayor Es escribir Hace Poquito tiempo Se publicó Mi libro Número 13 Los últimos 3 Están por allí Que es una novela Sobre La guerrilla colombiana Y los secuestros Tuve bastante tiempo Investigando Ese drama Que se daba En Colombia E hice una novela Basada en hechos reales El otro libro Está diseñado Para entender Por qué Puerto Rico Es Puerto Rico De este momento Y no el Puerto Rico Que hace tiempo Se le llamaba La vitrina De la democracia El progreso Ese tipo de cosas Y porque mucha gente Se ha interesado En Puerto Rico Ahora Que nosotros Fuimos famosos Porque con unas Protestas callejeras Logramos Logramos que el gobernador Renunciara Y ahora otros países Están copiándose Hoy acaba de renunciar Con un gobernador En el Líbano Luego de dos semanas De protestas callejeras Y ese Puerto Rico De hoy Es necesario entenderlo Entonces hice un libro Bien sencillo Que explica la historia De Puerto Rico Esa que no nos cuentan En las escuelas Y el libro más reciente Se llama Solo cuento Con el cuento Que te cuento Que es Una historia De mi vida Ella En narración Estilo cuento Y hoy cuento Con la presencia De la persona Que me ayudó En el desarrollo del libro Que es Ana Teresa Toro A quien hace un año Se le dedicó La feria del libro Que se celebra Aquí en Lawrence Así que Gracias Ana Teresa Por este año Y entonces Lo que Aparte De esta invitación A que nunca Dejen de estudiar Miren Tan importante Es mantenerse estudiando Que yo A los Creo que Como a los 60 años Decidí empezar A hacer una maestría En creación literaria Y Ya después De estar 30 años Fuera de la universidad Regresé a la universidad A hacer una maestría En creación literaria Y el cambio Que dio Mi trabajo Como escritor Luego de haber hecho La maestría Fue Demasiado evidente Hoy disfruto De De que la escritura Sea mi pasión Y mi taller El principal Gracias a que saqué Esos dos años Para hacer una maestría En creación literaria Y me gustó tanto Que empecé Un doctorado En historia El cual estoy De a poquito Como no tengo Tampoco prisa Porque mi papá Tiene 105 años O sea que Como que Para él Eso Como que No es La gran cosa Él no está Como que Consciente De que 105 años Es un montón Y me dice Me tiene que llevar A los talmólogos Porque esto es Pejuero Como que No veo bien Yo digo Papi El que vea Es un milagro Entonces Era el cuidador Principal De mi mamá Que tiene 24 Y él es el Que le recuerda A las 8 de la noche Se tenía que tomar Las pastillas Etcétera Etcétera Y Los otros días Lo llevo en la cita médica Cuando fue Salido el carro Tuvo que salir Como después De dos impulsos Y así mismo Se dice Parezco un viejo Parezco O sea No es que soy Pero parezco un viejo Y entonces Pues Esas personas Son mi inspiración Mi papá Lo que yo recuerdo De mi papá Es siempre Tratando de buscar trabajo El carpintero Siempre tratando De buscar trabajo Pero lo otro Que recuerdo de él Es su sentido del humor Y el sentido del humor Viene Cuando uno se enfoca En las cosas Positivas de la vida Porque si uno No se enfoca En las cosas positivas De la vida Desarrolla Un sentido negativo Y se pone amargo ¿Usted conoce En mente amarga? Levante la mano Si usted conoce Alguien amargo ¿Quién no levantó La mano? Porque la persona Marga que conoce La tiene aquí Presente Y no la quiere Hacer sentir Mal El sentido del humor Nos ayuda A mirar la vida De una forma Distinta Porque siempre Cuando hay un vaso Medio Lleno O vacío Tú escoges Si lo ves Medio vacío O si lo ves Medio lleno Si uno lo ve Medio lleno Va a decidir Ciertas cosas Con respecto a eso Te tomas el agua Si tienes sed Si lo ves Medio vacío Pues Dices No hay poquita agua Pero me voy a tomar Y me quedo con sed Toda la vida De acuerdo a como Uno lo mide Tiene una reacción Dentro de uno Y entonces Por eso Cuando Noemí dice Hay una universidad Disponible Para que Estudien Aprovechen la oportunidad Al máximo Expriman esa oportunidad Porque Eso va a ser Un cambio Dramático En tu vida Hace una diferencia Yo aprendí A tocar guitarra En el barrio Porque era necesario Que aprendiéramos A tocar guitarra Para tocar canciones Navideñas Esa era el propósito ¿Verdad Fabiola? Que uno aprendía De los barrios Tú tenías que aprender A tocar seis Y aguinarlo Que es un estilo De música Que nosotros hacemos Para Poderte acompañar En las fiestas De navidad Pero ya después Este Porque estaba en la universidad Supe que había Un departamento de música Y entonces Me enteré Por mis compañeros Que estos Eran miles Que eran adelante No estudias música Pero el entendimiento De una educación Universitaria Te permite Aprender otras cosas De una forma más fácil Y a pesar Del catarrito Que me dio Anoche Cuando aterricé Aquí en Boston Espero que me deje cantar Esto Es una canción Como que Así de En Argentina Dicen En Payador A los que Cantan así Acompañados De la guitarra En Uruguay También Tienen más o menos Y de todo Son coplas Mezcladas con décimas Que En cierta forma Nos Me la impiran El libro Que Ese libro Que está allá atrás Que se llama Solo cuento Con el cuento Que te cuento Si se dan cuenta La palabra cuento Se utiliza En tres formas Distintas Una misma palabra La palabra Utiliza Solo cuento Que tengo Con el cuento Que te cuento Como verbo ¿Verdad? Tres formas distintas Entonces Como el frío No solamente Afecta mi garganta Sino que afecta Las cuerdas De la guitarra La hija final Y gracias a los A lo electrónico Pues ya uno Puede afinar Mirando Ese aparatito Que está ahí Y no simplemente Haciendo así Señorita Lo que habla Solo cuento Con el cuento Que te vengo Aquí a contar Y verás Y verás Que en el recuento Que no canto Por cantar Y verás En el recuento Que no canto Por cantar Yo me crié En la montaña Y cuando al pueblo Bajé Perdido Un poco Me hallé Con tantas Cosas extrañas Pero ya Tenía la maña Que aprendí Del ruiseñor Y si hoy día Soy cantor No se lo debo Al destino Lo que guía Mi camino Es la estrella Del amor Lo que guía Mi camino Es la estrella Del amor A un país Hay que contarlo Para guardar su memoria Y hay que utilizar el canto Para recontar su historia Cuento de un país Que gracias A su sentido De humor Se ríe de sus desgracias Y así calma su dolor Se ríe de sus desgracias Y así calma su dolor Me eché los libros al hombro Y a Mayaco Fui a estudiar Y entre contar y cantar Terminé Y ahora me asombro Las historias Que ahora nombro Son memorias Palpitantes Fui de aquellos Cantantes Que hicieron de su cantar Una forma de luchar Por rutopías distantes Y ya dejo De cantar Para comenzar Contando Y ya dejo De cantar Para comenzar Contando Luego el canto Iré tomando Que otra forma Es de contar Luego el canto Iré tomando Que otra forma Es de contar Pues a mí me gusta A mí me gusta ese tipo De versos así Donde uno puede Improvisar las coplas En el barrio Donde yo me crié Y en los campos De Puerto Rico El improvisar El canto Es parte De nuestra cultura Entonces yo llego A Mayagüez A estudiar Ingeniería Química Que de pronto Me encuentro Que allá Había Un movimiento musical Que salió De Estados Unidos Que se llamaba Up With People Que llegó allá Y organizaban grupos De jóvenes Para que cantaran Canciones Que eran canciones Como que así De un contenido Más positivo Pero también Estaba en el mundo En ese momento La cuestión De la canción Protesta En el libro De solo cuento Con el cuento Hablo de esos años 70 Donde la canción De contenido Empezó a surgir En el mundo Y a mí me da la impresión De que este movimiento De canción De Viva la gente Up With People Tenía la intención De un poco ser Como un balance Versus El otro tipo De canción Yo tuve la oportunidad De estar en ambos lados Y me gustó más Al que me moví después Pero Me divirtió mucho Ese En el que empecé Tuve La primera sensación De lo que es Estar en una tarima Wow Y que la gente Aplauda a uno Y que a la gente Le guste lo que uno Hace Fabiola 1968 Esta mañana Te pasé Con la gente Me encontré Al lechero Y al carter Y al policía Saludé Detrás de cada mental Y por la tarde Reconocí Mucha gente Que antes Ni siquiera Más vi Y para la gente Y para la gente Y para la gente Solo que nos muestra más Toma siempre Había favor de gente En cada pueblo Y nada Había Pero Siente Difícil Y más Gente Con corazón Había Pero Siente Difícil Y más Gente Con corazón Oye Oye veo que hay gente Que se la sabe Y gente De las ciudades Y del interior Como un gran ejército Jocando un mundo mejor Si buscas En la gente De seguro Encontrarás Que las cosas Son importantes Pero la gente Lo es más Y digo Viva la gente Las hay Donde quiera que va Viva la gente Solo que nos gusta más Con cancete A favor de gente En cada pueblo Y más Había Menos Siente Difícil Y más Gente Con corazón Había Menos Siente Difícil Y más Gente Con corazón Si señor Viva la gente Salud de Mayagüez Y ya estaba en todos esos pojeos El movimiento de nueva canción En el mundo entero En cada país Había gente Que Que estaba Cultivando Esa canción La primera Canción De esa onda La escuché No se me olvida En un volki Que yo tenía Llegando a la universidad De Puerto Rico El volki estaba Yendo de bandera De Puerto Rico Parecía Como un comité Político Con Mulán Y por una estación De radio Presentan Esta canción Yo después Averigüe Quién era Porque al momento De representarme Pues no le puse Atención Pero decían Que era La musicalización De un poeta Español De nombre Antonio Machado Y que el que musicalizaba Esa canción Esa poesía Se llamaba Yo amo No ser rápido Ya luego Tuve la oportunidad De conocer A yo amo No ser rápido De entrevistarlo Creo que estuvimos juntos En algún momento En una tarima Y La música de Serrat Pues a mi Me marcó Esta canción Que voy a hacer Fue esa canción Que yo escuché Por primera vez Y que yo iba a pensar Que Muchos años después Muchos años después Yo comenzara Una tarea personal Que me impuse Hacer el camino De Santiago ¿Han oído Lo que es El camino De Santiago? Hay una película Que se llama The Way Pero el camino De Santiago Es un peregrinaje Que se hace a pie Desde algún punto De Europa España principalmente Hasta la capital Santiago de Compostela En la región de Galicia Y la gente Lo hace por Diversas razones Algunos lo hacen Por razones religiosas Otros lo hacen Por razones De retarse Yo lo hice Porque quería Dedicarle Ese cumpleaños Mío especial A un amigo Que se llamaba Tony Croato Que murió Cuando cumplió 65 años Y la forma De yo Honrar la memoria De Tony Es que a los 65 años Cuando yo lo cumpla Celebre su vida Y la mía Haciendo algo especial Hice el camino De Santiago Y el primer día Fueron siete días Caminando Como doce De doce a quince Millas diarias Por siete días Y el primer día Uno lo hace Con ese entusiasmo Que se yo Y al otro día Cuando uno empieza Tiene el entusiasmo El cuerpo No está igualmente Entusiasmado Y entonces Uno necesita Agarrarse De algún motivo Para uno poder Así pasa en la vida Uno empieza algo Y de pronto Se te va bajando El ánimo Por lo tanto Uno necesita Reenfocar Constantemente Porque si no Uno se acostumbra A ese fuera de foco ¿Qué le ha pasado? Se pone una meta Y entonces Uno va para allá Y poco a poco Se va desviando Y llega el momento En que te saliste Del foco Así que uno Todos los días Necesita reenfocar A mí me gusta La imagen de la guitarra Que constantemente Hay que estarla afinando Para que suene bien La vida de uno Y nuestras cosas Y nuestras metas Hay que estarlos Constantemente afinando Para que se mantengan Armónicos Con nuestros propósitos ¿Verdad? Y entonces Ese día Yo necesité De algo Que me impulsara A seguir esa meta Que era Voy a llegar a Santiago Y de pronto Esta canción Me ayudó Todo pasa Y todo queda Pero lo nuestro Es pasar Pasar haciendo Camino Camino sobre la mar Nunca perseguí La gloria Ni dejare En la memoria De los hombres Es mi canción Amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de amor Me gusta verlos Me gusta verlos Pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul Temblar Súbitamente Quebrarse Nunca perseguí La gloria Caminante Caminante Son tus huellas El camino Y nada más Caminante No hay camino Se hace camino A caminar Y al andar Se hace camino Y al volver La vista atrás Se ve la seta Que nunca se ha de volver A pisar Caminante No hay camino Sin la estela Sin la estela En la mano Hace algún tiempo En este lugar Donde los montes Se visten de espino Se oyó la voz De un poeta Gritar Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jilonguero Puede cantar Cuando el pueta Es un peregrino Cuando de nada Nos siente rezar Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Cuando compartí con Serrat Lo llevamos a conocer Vino a Puerto Rico Y lo llevamos a conocer Al poeta nacional puertorriqueño Que se llama Juan Antonio Corenjero Un poeta Extraordinario Revolucionario Una persona Que Que todo el mundo Respeta mucho Y 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 canción que voy a hacer para ustedes ahora y que también está vinculada al camino porque dice en su compra, en su copla dice algo que tiene que ver con nuestro constante caminar en la vida, pero para hacerla distinta yo voy a llamar a una persona que nos la traímos para acá para Lorenz, ella está en Boston, es la primera puertorriqueña graduada en Berklee en el instrumento nacional puertorriqueño que es el 4 puertorriqueño y esa jovencita que estableció historia en Berklee está aquí con nosotros hoy, Paola, Fabiola Mendo, Fabiola Mendo, se parece dicho a mi nieta que se llama Paola, y Paola tiene ese instrumento, Fabiola voy a hacer que Paola coja 4 también para cuando me equivoque, no, es que mi nieta también toca 4, ese instrumento que está ahí para los que no son puertorriqueños es un instrumento que nos viene de la tradición de música española, verdad, es que eso fue como una mezcla entre la guitarra y la vihuela o algo así para el estilo, que el líbaro puertorriqueño adaptó así fue ok, pero lo hicimos mejor todavía, porque ese instrumento tiene 10 cuerdas, que son 5 cuerdas dobles y tiene una sonoridad espectacular, le vamos bailando poco a poco a ese instrumento ahora ella me va a acompañar en esta canción que se llama En la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace, sabe el hombre donde nace y no donde va a morir qué enseñanza, verdad dígaselo qué lindo, ¿verdad? A ver un aplauso a Gabriel E. El cuarto de Torriguete El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino, se veía lejos de su cabaña, y prosiguiendo su hazaña, se diría al porvenir, una esperanza a seguir, más no ha de volver la cara, oye, es la vida, senda rara, en la vida todo es ir Tuve un hermano que dijo, cuando salí de collones, y así canto sus amores, al falle del que fue herido, y una y otra, es maldito, la gloria que en letras yace, y en que su nombre renace, pues que llegó a comprender, ay lo poco es el saber, sabe el hombre donde nace no hay algún día, pero no hay un hombre donde sea va a morir, y una y otra, es el amor, en la vida todo es ir Y no hay más que un solo camino, y ese quisiera tomar Más la suerte del andar, maltrata y confunde al tino Que nadie niegue su destino, es que ser hombre es seguir Y un ideal perseguir, con la vida hacia adelante hay Sabiendo lo que fue antes, y no donde va a morir Sabiendo lo que fue antes, y no donde va a morir Lolo la, lelo la, lolo lelo la Lolo la, lelo la, lolo lelo la Cuéntale un poco de ti, Marga Bueno, soy del pueblo de Caguas, Puerto Rico Orgullosamente criolla Y nada, vine a Boston a estudiar a la Universidad de Berkeley en el año 2014 Y me gradué el año pasado, como dijo Silverio, como la primera persona En haber estudiado el 4 puertorriqueño allá en la Universidad Y mucha gente me pregunta cómo fue esa transición de traer un instrumento puertorriqueño a un sitio donde... Sí, porque no se pregunta, ¿había maestro de 4 o tú te enseñaste a ti misma? Pues mira, yo llevo tocando el 4 desde que tengo 6 años Así que obviamente la mecánica del instrumento ya yo la sabía tocar Estuve de los 6 años hasta los 18 que me fui a la Universidad Así que yo fui a la Universidad con una idea de crecer más musicalmente Y que cuando ya uno tiene el conocimiento, como yo digo, mecánico y técnico del instrumento Pues entre músicos uno se entiende O sea, como dice Silverio, tal acorde se llama mi Pues lo que es mi para él es mi para mí también Obviamente se ve distinto, pero como yo conozco... Que para mí es mi, pero ella es mi... Con mucha posibilidad Así que obviamente pues estudié con maestros de guitarra Que es como el instrumento más parecido Pero muchas de las técnicas de la guitarra, especialmente la guitarra de jazz Que de verdad se tocan mucho más notas Pues se le puede aplicar el 4 Y con eso pues crecí muchísimo en ámbitos de improvisación, de composición De la parte de la ya más profunda de la música Cuando yo integré un grupo que se llamaba Haciendo Punto en Otro Zon Pueden googlearlo Se formó en el 1975 Hace bastante tiempo de eso, ¿verdad? El 21 de diciembre de este año vamos a estar en el Coliseo de Puerto Rico Haciendo un concierto en el Coliseo junto con dos agrupaciones más O sea que estamos hablando de casi 45, 48 años después de haber sido fundado Esa música sigue teniendo vigencia Una de las primeras cosas que hicimos Para... Haciendo Punto en Otro Zon Fue esta recopilación que yo hice De distintos cantos Y le llamé Vida Campesiana Que decía así Un, dos, tres, tres Voy a narrar La vida campesiana Sentido a resolución del bolinquen Fue el que se tenga nubes alcolita El cabello en la vida campesiana La vida campesiana Sentido a resolución del bolinquen Fue el que se tenga nubes alcolita El cabello en la vida campesiana El cabello en la vida campesiana Se llama Mapellier Ya está el lucero del alma En cibita de palma Como horquilla de cristal En el cubo de una palma Que hacia él Vuela mi alma Oye Vuela mi alma Buscándote en el vacío Y si también me tuvo yo No estuvieras Tu mirando Ahora se estarían besando Tu pensamiento Y el frío Cuando se oye en la mañana De los pitiles al canto Entonces yo Me levanto y voy a abrir la ventana Andando por la sabana Como traía el sueño Ufano Mi valor dueño Con acento primoroso Y para vivir Lichoso Soy mi valor uniqueño Y para vivir Lichoso Soy mi valor uniqueño Voy a ganar La vida campesina Certiva de su ruido Del morinque Porque se me da La vuelta colina Del cariño El morinque Y de inger 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 Guau Bueno Puerto Rico tiene una Larga historia Muy rica historia Por eso Quise contar cosas En el libro ese De la vitrina rota Que usualmente No se cuentan De nuestra historia Y que nos llenan de orgullo Un día como hoy Un día como hoy En el 1950 Un grupo de personas Entendieron Que debían Tomar la iniciativa En sus manos De convertir a Puerto Rico En una república Y en Hayuya Iniciaron la revolución Un día como hoy En 30 de octubre En el 1950 Aquellos revolucionarios Pues tenían Una ilusión La ilusión superaba La realidad De las armas Que tenían Que eran Apenas inservibles Pero duraron Cuatro días En resistencia Y estableció Una pauta Es interesante Porque la razón Por la cual ellos Se desesperaron Y se tiraron A la revolución Era porque ellos Entendían Que lo que se estaba Tramando Lo que se estaba Concibiendo Era establecer En Puerto Rico Algo Que maquillara Que en cierta forma Le quitara La máscara Negativa A la colonia Al estado colonial A la subordinación Del país A los Estados Unidos Y se iba A crear El estado Libre asociado Que se decía Que era una forma De gobierno Propio Y ellos Entendían Que era Una mentira Eso Y se desesperaron Y hicieron Lo que se llamó La revolución De Hayuya Es curioso Porque El 8 de junio Del año 2016 Los otros días El tribunal supremo De los Estados Unidos El presidente Barack Obama El congreso De Estados Unidos Coincidieron los tres En que aquello Que se presentó En las Naciones Unidas En 1954 Ya después Había sido Una forma De ellos Como que Pergiversar La realidad Que Puerto Rico Seguía totalmente Subordinado El congreso De Estados Unidos Así que aquellos Que vieron su vida En aquel momento Tenían razón No era cierto Lo que se Le estaba diciendo A la gente Y ahora En Estados Unidos Con la ley Promesa Y con la imposición De la Junta De Controfiscal Pues dan la razón De que todavía Seguimos Bajo La subordinación Del congreso De Estados Unidos En algún momento La gente entendió Que era para bien En este momento La última encuesta Dice que ni el 16% De la gente Cree que la imposición De la Junta De Controfiscal Es buena Pero Puerto Rico Tiene A través de su historia Emigraciones Hacia Hacia los Estados Unidos Una muy grande En los años 50 Pero la emigración Posterior al huracán María Supera La de los años 50 Y hay algo Muy particular Que tienen Los puertorriqueños Que yo me imagino Que también lo tienen Los de los otros países Pero en el caso De Puerto Rico Es muy notable Que no importa Los años que lleguen acá Ven la bandera Escuchan las canciones Puertorriqueñas Y se las alborota el corazón Y no solamente eso Sino que hay generaciones Los siglos De los siglos De los que vinieron Y siguen diciendo Yo soy de Puerto Rico Aunque no hablen español Y eso es como que De verdad Por eso En una ocasión El compositor puertorriqueño Bobby Capó Que estaba En Nueva York Escribió una canción En aquel tiempo Que reflejaba Su sentimiento Este Que Que sigue siendo Una canción Que para muchos Significa eso Ese sentimiento De De La ignorancia De la tierra Que el que es peruano Pues añora su tierra El que es dominicano Añora Quisqueya Etcétera Este Fabiola Vamos a hacer Este Soñando con Puerto Rico El que es Quisqueya En una canción La cantidad De la canción De la canción Acрудita Si por casualidad duermes Y sueñas que te acaricia la brisa Y sientes que el rocío baña Y robes a ti en la mente tu mejilla Y el aroma del café te hace cosquillas Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Si por casualidad Duermes y sueñas que te enamoran las lunas Y guían un cielo azul Enconjura con la luna para hacerte prisionero No lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar el orgullo que siento Deseo en Puerto Riqueña Y que mi pensamiento no importa dónde voy Se fuga hacia la islita No importa dónde voy A la tierra bendita Pensamiento Buena No importa dónde voy Si por casualidad duermo y notas que una lágrima me brota Seguramente es que el niño sueño que caminó por las calles de mi pueblo Y en el venturillo aquel de mis recuerdos de mi vida ayer Quizás llorando, llorando, llorando Y en el venturillo aquel de mis recuerdos de mi pueblo Pues mira, para esa gente que están ahí vamos a despedirnos con un número instrumental para que el cuadro hable solo ¿Les parece? De algo de lo que, de esa música instrumental de cuatro que uno escucha en el campo Cuando yo era cuatrista tocaba Los dos primeros discos de Haciendo Junto en Otro son Yo soy el cuadrista de esos discos Allá atrás está el CD de Fabiola Llévenselo, porque ahí está esa canción Y también se contribuye de esa forma A que esos inicios de ella como artista pues tengan en el auspicio de ustedes Vamos a hacer algo que se llama ¿Qué digo yo, Montuno? Montuno, Río Ah, pues ya Yo soy diplésico ¿Cómo dice? Un, dos, tres, y... Y... Ferminata El, dos, tres, y... 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 ¡Gracias! 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 En el himno de Puerto Rico, en otro himno de Puerto Rico. Y lleva como título el de Luz. Así que lo invito a... a cantarla con nosotros. De Luz. Dedicada a Ana Luz. Ana Luz de Montema. Verde luz de monte y mar. Verde luz de monte y mar. Isla Virgen del Coral. Isla Virgen del Coral. Si me acento de tus callas. Si me adejo de tus palmas silenciosas. Quiero huirme. Quiero huirme. A sentir la lluvia viera. A dormir en tus rinera. Isla mía. Flor cautiva. Para ti. Quiero tener. Vible tu suelo. Sol a tu estrella. Isla con seña. Quiero tener. Verde luz de monte y mar. En realidad. Y ven. En realidad. Para ti. En realidad. A sentir la lluvia viera. A sentir la piedra. A dormir en tus rinera. Isla mía, fe cautiva, para ti quiero tener. Libre tu suelo, llorando estrella, isla doncella quiero tener. Vuelve luz de monte y mar. Rafael Hernández, nuestro compositor, le dedicó a Quisqueya también una canción muy bonita. Quisqueya, la tierra de mis amores, de la suave vista y lindas flores. En el fondo de los cuales, la verdad querida, Quisqueya, vivirá. En mis cantantes, en la Quisqueya, yo me comparo con una estrella. La estrella solitaria que alumbra mi vida, nos brinda su luz. El mundo, el mundo, la verdad querida, Quisqueya, vivirá. El mundo, 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 el mundo. ¿Qué es lo que? Oye, me enseñó que estábamos confiando en que mi memoria se iba a contar de esa canción, que creo que la última vez que la canté fue en República Dominicana cuando hicimos 7 días con el pueblo en el 1974 yo fui de los tuve el honor de ir allá con los cantantes de Puerto Rico a ese evento que fue el más grande de Nueva Canción que se hizo, lo cuento ahí en solo cuento con el cuento que te cuento y tuve el honor junto a los demás cantantes que cuando terminamos el gran concierto que fue en el estadio olímpico miles y miles de personas dentro, miles y miles de personas fuera el doctor Joaquín Baragel nos hizo el honor de mandarnos al aeropuerto que nos fuéramos lo más rápidamente posible del país y regarnos la entrada después una vez traté de entrar como turista y todavía estaba en la lista negra y entonces nos viraron para Puerto Rico a Sunshine y a mí y entonces teníamos un programa de radio y dijimos, mira, nosotros todavía hemos pedido vacaciones en una semana pero nos viraron y nos dijimos, el programa de radio entonces el cónsul dominicano en Puerto Rico fue, oh, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿cómo esos tíderes hicieron eso ustedes? ellos saben que ustedes son famosos pero yo voy a arreglar eso ¿qué acuerdo? yo voy a arreglar eso y como al mes nos permitieron estar ya para siempre pero siempre hemos estado desmanados la República Dominicana y Puerto Rico es interesante porque hay una unión muy cercana muy cercana y en Puerto Rico vive una gran comunidad dominicana con nosotros que enriquece nuestra cultura enriquece nuestro trabajo y de verdad que nos sentimos bien orgullosos de que sean parte de nosotros y han cambiado las cosas la República Dominicana tiene un nivel de crecimiento sostenido en los últimos años de casi un 7% o sea que las lloras de inmigrantes dominicanos que iban para Puerto Rico ahora miran con puertorriqueños la vida es así Puerto Rico tiene sus particularidades nosotros por ejemplo tenemos el escudo de Puerto Rico siempre era es un cordero ¿ustedes lo han visto? el escudo de Puerto Rico es un cordero que está con bien relax porque hasta la patica está como terminada encima de la Biblia y él mira así como que no me importa nada y nosotros como que nos creímos en la historia del cordero ese ¿verdad? sí no y entonces tampoco habla porque como ni hace nada ni dice nada y entonces los políticos siempre hacen cosas para animar al pueblo ¿verdad? y entonces en este verano pasado pues se descubrió un chat entre el gobernador entre el gobernador y unos políticos cercanos a él donde hablaban cosas bien bonitas de la gente era increíble o sea las cosas que dijeron no son repetibles aquí y entonces sobre todo burlarse un poco de los muertos y la gente y la gente puede aceptar insultos pero de mis muertos y fueron muchos los de María la gente esa indignación los tiró a la calle y pensaron ah eso es que el cordero está berriando y a eso se le quita el berriche ahorita pues no y por primera vez en la historia de Puerto Rico un gobernador renuncia gracias a los gritos de la gente de somos más y no tenemos miedo y por suerte esto no fue una protesta de línea político-partidista porque al lado mío había gente del PNP marchando y entonces yo le pregunté esta mañana a Ana Teresa cómo les cuento a los que no son necesariamente puertorriqueños lo que pasó allí entonces quería hacer unas décimas y entonces ella se puso a donde estamos se puso a cocinar y hacernos un almuerzo que me distrajo de mi labor poética imagínate arroz con habichuela y entonces hice dos décimas allí y después la sopa Fabiola me dio terminándolas aquí para contarles a ustedes un poco de esto que sucedió vamos a hacer un 6 6 de andino un poquito más rápido de lo usual vamos a ver apérese es bien importante que sepan que esto es la décima tiene una regla estricta viene de de don Vicente Espinel poeta español que estableció una regla la décima tiene que tener 10 versos cada décima tiene que tener 10 versos se llama décima los versos tienen que ser octosilábicos esto es que cada verso tiene que tener 8 silabas como si eso fuera complicación suficiente el primero tiene que rimar con el cuarto y el quinto el segundo y el tercero riman entre sí con otras rimas distintas el 6, 7 y 10 tiene otra rima y el 8 y 9 tiene una cuarta rima si no es así no es décima y si no es así aunque el íbaro no sepa esos detalles tienen un chip ya aquí puesto que luego rechaza se prende una un millita que dice y uno entra entre le va a enter y el otro lo deja porque tiene que estar bien hecha entonces hice esas cuatro décimas para contarles a ustedes lo que pasó allá vamos a ver si si me sabe Isla del Manso Cordero llamaban a Puerto Rico lo que sucedió aquí explico pues nos cambió el derrotero y que comprendan que espero el cuerpo rico ha cambiado su gente se ha transformado y no fue un simple detalle vio su poder en la calle este verano pasado vio su poder en la calle este verano pasado en la biblia reposaba el cordero del escudo además de manso mudo la vida se la pasaba pero la isla abrigaba pero en su futuro lo mejor y vino un gobernador que del cordero abusó y a la calle se tiró vistiéndose de valor y a la calle se tiró vistiéndose de valor dímelo para Viera ¡Gracias! 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 Ahí fue en una conversación en un chat muy en privado quien se conoció el pecado encendió la indignación. Y a una manifestación siguió a otra como un credo se desenredó al enredo mental del nunca jamás y gritaban somos más y ya no tenemos miedo y gritaban somos más y ya no tenemos miedo ... ... Oye... Y tuvo que renunciar El joven gobernador y el pueblo con su valor Un ejemplo pudo dar En la acción pudo encontrar Su verdadera raíz Y aquella imagen gris Y a mí me hace al fin seguro De un cordero manso y mudo Somos un nuevo país De un cordero manso y mudo Somos un nuevo país Qué maravillosa la décima, ¿verdad? Uno puede contar una historia ahí Con el reto ese De que tiene que ser como dice Voy a terminar con una décima también Que fue mi primera contribución Al grupo Haciendo Punto de Otro Son En una de esas visitas a la casa De don Juan Antonio Correger Él me hizo un reto De que escribiera unas décimas Basadas en una cuarteta Esto es otra forma Una cuarteta son cuatro versos Y entonces la idea es Que tú hagas cuatro décimas Donde el terminal de la primera décima Es el primer verso de la cuarteta El terminal de la segunda décima Es el segundo verso de la cuarteta El terminal de la tercera décima Es la tercera línea de la cuarteta Y así viceversa Y así consecutivamente Lo importante es Que esa cuarteta Narra una historia Como que plantea una historia Y la idea al componer la décima Es que tú amplíes esa historia La cuarteta que me dio don Juan Para ampliarla Era Encillando mi caballo Mi negra se echó a llorar Y yo llorando con ella Y yo llorando con ella Lo volví a desencidar Ahí hay una historia Entonces yo tenía que las cuatro décimas Que hice Contar un poco más de esa historia Dice así Vamos a ver Vamos a ver Me hace falta Y yo llorando con ella Y yo llorando con ella Tantas flores que yo vi a la orilla del camino Y este maldito destino me obligó a tenerte aquí Recuerdo bien y así Cuando lo empecé en silla Vino en consejo Algo de recuerdos Y canciones Y entre tantas emociones Mi negra se echó a llorar Y entre tantas emociones Mi negra se echó a llorar Gracias por ver Y entre tantas emociones Aquí ним doy Tantas emociones Enminentes Tantas襲as Empez thousands Tomás Inan Tantas emociones Sos ¡Por Déu Yo llorando con su Pero con una alegría de verdad sí emocionada, en la mi pecho abrazada y dije lo que sé que ella Quizás la culpa era a mí, o quizás la noche ayer, o tal vez la mala estrella, nunca fue la culpa así Ella llorando conmigo, y yo llorando con ella, ella llorando conmigo, y yo llorando con ella Y así cambiaron las cosas de grandeza, pequeñita, las penas fueron felitas y las espiguen a gozar Así entre clases hermosas, nos volvimos a abrazar, el río no tornó el mar, se oyó el cantido de un gallo Y yo llorando mi caballo, lo volvía de sercilla, y yo llorando conmigo, lo volvía de sercilla Encillando mi caballo, mi negra se ha hecho a llorar, y yo llorando conmigo, lo volvía de sercilla Y yo llorando conmigo, lo volvía de sercilla Zabaladorán ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que viva Puerto Rico y que viva los países latinoamericanos! Mantengamos nuestra identidad, nuestro idioma y nuestros deseos siempre de seguir hacia adelante Y qué bueno que estamos en un lugar donde tenemos disponibilidad de una universidad Y donde están las facilidades para que el sueño que cada uno tiene se pueda hacer realidad Como les dije al principio, la educación es poder Así que muchas bendiciones, vamos a estar por allí, firmando el disco y los libros Y gracias nuevamente por la oportunidad de compartir en Lorenz Que ya por tercera ocasión vengo, y cada vez que vengo voy más enamorado de este pueblo De verdad que sí, gracias Gracias ¡Gracias!